Hola a todos, buen día y bienvenidos de vuelta a estas sesiones de nuestro curso en línea. El día de hoy vamos a por fin empezar con el desarrollo de nuestro sitio web basado en html Y entonces para esto primero tenemos que entender qué es un sitio web y cómo es que funciona con nuestro navegador, cómo es que nos presenta contenido y demás. Para ello primero vamos a abrir nuestro navegador, en este caso Chrome por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que nos presenta de primera instancia. Lo que nosotros tenemos aquí presente en nuestra página de inicio es como tal un sitio web. Un sitio web es la interfaz que se nos está presentando para poder navegar dentro de internet y poder consumir el contenido que está presente dentro de ella. Para esto hay toda una arquitectura detrás que es la que nos permite poder tanto subir, es decir cargar, como presentar este contenido a los usuarios. Este está basado en mi desarrollo web, es decir todos los archivos que conforman mi sitio, que son los que vamos a ir creando a lo largo de estas sesiones, y nuestro servidor en línea. Este servidor imaginémoslo como una computadora que existe en algún lugar, eso es realmente una computadora que existe en algún lugar y a la cual nos podemos conectar a través de los diferentes métodos de internet. Es decir, nos conectamos por ella a través del internet. Cuando nosotros accedemos a algún sitio, por ejemplo Google, que podemos colocar aquí google.com, lo que estamos haciendo es a través de nuestro navegador comunicarnos a una sección específica de este servidor. Esa sección específica está definida por esta parte que conocemos como dominio. Un dominio es el nombre propiamente de la computadora a la que nosotros nos estamos conectando en algún lugar de la internet. Estos dominios, nosotros podemos crear nuestro propio dominio o podemos adquirirlo a través de un proveedor, y son propiamente eso, la ruta hacia la que nosotros nos vamos a dirigir en nuestro servidor. Es algo como cuando nosotros, dentro de nuestra computadora, abrimos nuestro folder de archivos y buscamos alguna ruta en específico, como por ejemplo esta ruta que va a ser la de nuestro curso en línea. Esta es una dirección que apunta hacia algún lugar, y ese lugar tiene archivos. En nuestro servidor y en nuestro navegador, estamos apuntando a la ruta google.com, y esa ruta tiene un archivo HTML que es el que tiene todo el contenido que nosotros visualizamos de primera instancia. Profundizando un poco más en esta arquitectura, cuando nosotros tenemos un dominio, también debemos de contar con algo que se llama hosting. Este hosting es propiamente el lugar donde se guardan los archivos y es hacia donde van a apuntar todas las peticiones o todos los llamados que nosotros hagamos a nuestro dominio que indicamos anteriormente. En este hosting es donde nosotros vamos a subir, bajar, actualizar todos los archivos que nosotros querramos representar como nuestra página web. Entonces cuando yo escribo google.com, mi navegador se conecta a ese dominio, y el dominio tiene la indicación de dónde es que están guardados todos nuestros archivos dentro de un hosting. Entonces ese hosting se encarga de brindar los archivos de vuelta y presentarlos en la pantalla de nuestro navegador. Así es como funcionan los sitios web. Eso es lo que pasa por detrás, digamos. Entonces para yo poder representar esto, pues necesito de mi estructura HTML para poder definir qué es lo que vamos a mostrar. Así que, lo que vamos a hacer en primera instancia es crear una carpeta dentro de nuestro equipo. Yo la estoy creando dentro de mis documentos, y dentro de esa carpeta vamos a empezar a crear todos los archivos que nosotros querramos usar en cuanto a HTML se refiere. Para ello, yo puedo dar clic derecho y crear un nuevo documento, que se va a llamar index.html. Este documento, al guardarlo como HTML, de inmediato me permite abrirlo desde un navegador y nos va a presentar un documento en blanco, como podemos ver aquí. En el caso de que no pueda modificar la extensión de archivo, que es esta parte de aquí, la que dice HTML, yo puedo ir al menú vista de mi sistema operativo. Y dentro, hay una opción que dice mostrar las extensiones de nombre del archivo. Esto es lo que me permite ver qué extensión tiene el archivo que yo estoy visualizando en mi sistema de archivos. Cuando yo lo activo, vemos que me muestra la extensión .html. Esta parte del nombre de mi archivo yo la puedo modificar para cambiar el tipo de archivo que estoy generando. En este caso, si la cambio a txt, pues me genera un archivo de texto que puedo abrir desde un bloc de notas. En nuestro caso, nosotros queremos usar un HTML, por lo tanto la extensión debe de ser HTML. Una vez que tenemos nuestra carpeta con nuestro correspondiente archivo, vamos a ir a nuestro editor de texto y en el menú File, tenemos la opción Open Folder. Damos clic en esa opción y nos va a permitir navegar hasta donde sea que nosotros hayamos guardado nuestro archivo, que en este caso es Curso en Línea y nos va a mostrar todo lo que tengamos dentro de esa carpeta. Podemos verlo de mi lado izquierdo. Para poder organizar un poco más mis archivos, dentro de Curso en Línea vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar HTML, el cual es el tema en cuestión. Y ahí es donde vamos a insertar nuestro index.html. Entonces, podemos ver en nuestro editor de texto, del lado izquierdo, que tenemos nuestra carpeta HTML y nuestro respectivo archivo index.html. La razón por la que lo llamamos index, es porque por default, cuando nos conectemos a nuestro dominio y a nuestro hosting, lo que necesitamos es un índice como el de un libro, que es el que nos va a presentar la primera página, o la primera interfaz con la que va a tener contacto el usuario, y ahí es donde vamos a representar, pues ya sea nuestra página principal o links a diferentes locaciones dentro del sitio y demás. De manera automática, cuando nosotros nos conectamos a un sitio, lo que abre es el index.html que esté declarado en ese sitio. Esa es la razón por la que nosotros lo vamos a llamar de esa forma. Y entonces, una vez dentro de nuestro archivo, vamos a inicializar un documento de HTML. Aquí es donde empieza a entrar en labor nuestro plugin de Emmet. Si yo escribo la palabra HTML 2.5, de esta forma, y presiono la tecla tabulador, en automático me va a generar la estructura básica que nosotros pudimos visualizar hace un momento. Esta es una estructura básica de HTML, donde tenemos mi tag Doctype, que me indica cuál es el tipo de archivo, mi etiqueta HTML, que creamos que era el documento como tal, la estructura del documento, mi etiqueta HEAD, que va a contener los datos del navegador, perdón, los datos del sitio para pasárselos al navegador, y mi etiqueta BODY, donde yo voy a insertar todo el contenido como tal de mi HTML. Es decir, lo que yo quiero que sea visualizado. También podemos hacer uso de mi plugin de Budify HTML, el cual me permite presionar la tecla Control, Shift y Alt, sumado con la tecla F, y dentar mi código para que quede organizado de esta forma. Esto hace que se vea mucho más legible. Excelente. Entonces, vamos a comenzar a editar este archivo y ver cómo es que eso se refleja en mi navegador. Lo primero que vamos a modificar es, dentro del tag Title, este tag me permite indicar un título que es el que va a aparecer en la pestaña de mi navegador. Si ustedes ven, aquí tenemos diferentes nombres que aparecen dependiendo del sitio en el que estemos. Este nombre se puede modificar a través de este tag llamado Title. Entonces, yo aquí voy a poner mi sitio web y lo voy a salvar. Si vemos dentro de mi editor de texto, cuando yo tengo algún archivo que ha sido modificado, pero no ha sido guardado, este pequeño circulito que aparece de este lado, en la parte superior, en la pestañita, se indica como tal, como un círculo. Una vez que yo lo salvo, me cambia por el ícono de cerrar, que me permite cerrar la pestaña o el documento en cuestión. Esto es útil porque de repente no somos conscientes de guardar el documento y a través de esa seña nos podemos dar cuenta de que el documento efectivamente no está guardado. Una vez que yo he modificado el título de mi documento, puedo dar clic derecho desde mi propio editor a mi index.html y tiene una opción que dice Open Containing Folder. Cuando yo doy clic en él, me muestra el archivo como tal, la ubicación del archivo. Así que yo puedo abrirlo y podemos ver que ahora el título de la pestaña ya aparece como mi sitio web, que yo fue lo que puse en mi etiqueta title. Muy bien. Ahora, hablábamos de que HTML funciona a través de etiquetas y cada etiqueta me va a representar diferentes tipos de contenido. Vamos a ver cómo es que nosotros declaramos estas etiquetas para representar lo correspondiente dentro de mi DOM. En primer lugar, vamos a comenzar con una serie de etiquetas que se llaman H1. Bueno, se llaman Hs, más bien. Si yo coloco la palabra H1 y doy tabulador, en automático me genera mi etiqueta H1. Esta etiqueta me permite generar un encabezado principal. Este encabezado por default va a contar con ciertas características como lo son el tipo y grosor de fuente, el tamaño y la distribución dentro de mi pantalla. Si yo guardo en este momento, podemos visualizar cómo es que un H1 se representa dentro de mi navegador. Es un texto que tiene una fuente bastante grande y me sirve para declarar encabezados de secciones. Así como tenemos H1, tenemos H2, que es un encabezado secundario, que es algo similar, H3, tenemos H4, y voy a copiar y pegarlos para ahorrar un poco de tiempo tenemos H5 y H6 si los visualizamos en el navegador podemos ver que cada uno de estos de estas etiquetas tiene un estilo diferente básicamente lo que va sucediendo es que el tamaño de fuente va reduciéndose esto es porque los elementos del tipo H sirven para insertar encabezados dentro de mis secciones el tamaño del encabezado depende de la prioridad de dicha sección teniendo como H1 el encabezado principal y los demás en un orden menos de prioridad de igual forma podemos ver diferentes aspectos de HTML por ejemplo los comentarios que se indican a través de una cuña de apertura un signo de admiración de cierre y dos guiones esto me sirve para agregar contenido o comentarios que sirvan para ver qué es lo que estamos declarando en cada sección a lo largo de nuestras sesiones vamos a ver diferentes comentarios que me van a permitir pues tener en claro qué es lo que estoy haciendo en cada paso y también tenemos en acción nuestro plugin de Emmet que como les indicaba me permite poner el nombre del tag que yo quiero usar y al presionar la tecla tabulador me va a crear el tag como tal pero también hay otra funcionalidad de Emmet que me permite agilizar mi desarrollo por ejemplo si yo coloco llaves de apertura y de cierre inmediatamente después de mi tag dentro de ellas puedo colocar algún texto como continuamos con nuestro curso en línea una vez que yo coloque texto dentro de las llaves me puedo colocar al final de la llave presionar tabulador y veremos que me genera el tag y como contenido le pone el texto que nosotros hayamos indicado dentro de mis llaves repito tenemos el tag nuestro tag name después tenemos llaves y el texto que nosotros coloquemos dentro lo va a agregar como texto dentro de mi tag de esta forma cabe mencionar que estamos hablando únicamente de texto para agregar contenido como pueden ser otros tags hay otra sintaxis que vamos a ver más adelante y por último si yo coloco la palabra lorem y doy tabulador me permite agregar de forma automática texto simulado este texto simulado sigue las bases de diseño y es un fragmento de un texto que está en latín y dice lorem ips un dolor etc yo puedo determinar la cantidad de palabras que quiero que me genere el texto simulado por ejemplo si coloco el número 5 después de mi palabra lorem y doy tabulador vemos que efectivamente me genera un texto de 5 palabras si yo coloco 10 me genera un texto de 10 palabras y así sucesivamente esto nos va a servir para poder representar texto simulado dentro de nuestra estructura muy bien entonces regresando a la parte de html tenemos todos estos tipos de encabezado que van del 1 al 6 y podemos ver como efectivamente su estilo cambia dependiendo del número que estemos utilizando después de esto tenemos una etiqueta del tipo p que me permite agregar un párrafo de texto estos párrafos pues a su vez van a tener una diferente visualización si yo veo este párrafo podemos ver como el texto aparece con una fuente que no está en negritas este texto de aquí afuera tiene una fuente con un peso mayor que esta de aquí esto es lo que llamamos texto en negritas y este pues es un texto normal también tenemos la etiqueta del tipo label perdón del tipo span que me permite insertar pequeños fragmentos de código con texto también o crear diferentes divisiones dentro de mi contenedor en un momento vamos a hablar de que son estas divisiones por el momento vamos a poner este mismo span con algún texto y podemos ver como se van insertando los textos que yo voy poniendo aquí entran nuevos conceptos que vamos a explicar a continuación de primera instancia cuando nosotros visualizamos como es que se van agregando los elementos podemos ver que los encabezados se están apilando uno debajo del otro y yo tengo todo este espacio de la parte derecha pues en blanco es decir disponible sin embargo cuando yo inserté mis spans podemos ver que estos spans se están apilando uno al lado del otro y están ocupando efectivamente el espacio que yo tengo disponible del lado derecho esto es por lo que llamamos flujo de html si yo visualizo mi consola es decir le puedo dar clic derecho a un elemento y le doy inspeccionar vemos que va a abrir la consola de las herramientas de desarrollo y en estas herramientas yo puedo visualizar cada uno de mis elementos y como es que se está representando dentro de mi desarrollo a esta parte es decir a la representación como tal de los elementos de html dentro de mi pantalla es a lo que conoceremos como DOM ¿si? nuestro DOM que son las siglas Document Object Model va a indicar cada uno de los elementos que están representados dentro de mi sitio ¿si? ese concepto de DOM es muy importante porque DOM nos va a permitir conocer los elementos que están dentro del sitio aplicarles estilo a través de CSS y crear funciones de Javascript que interactúen con dichos elementos del DOM ¿sale? entonces cuando yo visualizo dentro de mi árbol de DOM cada uno de los elementos que acabo de indicar puedo ver que estos se resaltan con diversos colores el primer color que vemos es el azul y este color azul me está indicando el espacio que ocupa el elemento en sí como contenedor si recordamos cada uno de los elementos de html puede ser un contenedor de otros elementos como tal ocupan espacio dentro de mi pantalla del navegador ese espacio está determinado por este sombreado azul ¿sí? y lo que vemos en este momento en naranja es el margen que por default tiene cada uno de estos elementos el margen lo debemos de entender como el espacio que tiene cada elemento con respecto a los otros elementos y se genera desde mi caja de contenido que es lo que tenemos en azul hacia afuera ¿sí? entonces podemos apreciar que cada uno de estos h1 tiene un diferente espacio que está ocupando y tiene su respectivo margen pero ¿qué pasa cuando nos vamos a visualizar los spans? cuando nos colocamos sobre un span vemos que cada uno de estos spans únicamente está representado con un sombreado azul que me indica el espacio de su contenido o su caja de contenido esto sucede porque dentro de html tenemos dos tipos de elementos ¿sí? unos son los elementos en bloque y otros son los elementos en línea ¿sí? los elementos en bloque ocupan todo el espacio que tengan disponible de su contenedor ¿sí? es importante entender que es de su contenedor ¿por qué? porque estos h1 pueden estar embebidos o pueden estar insertados dentro de otros tags por ejemplo dentro de un div o dentro de alguno de los tags que veremos más adelante ¿sí? y a su vez son elementos de bloque es decir ocupan todo el espacio como podemos ver aquí de en este caso mi pantalla ¿por qué? porque están insertados dentro del body entonces estos elementos de bloque recapitulando van a ocupar todo el espacio disponible y por eso es que desplazan los siguientes elementos por debajo de ellos como podemos ver que pasa con el h2 con el 3 y así sucesivamente los spans en cambio son elementos de línea los elementos de línea únicamente van a ocupar el espacio mínimo necesario para colocar su contenido ¿sí? por ejemplo este span únicamente está ocupando el espacio del texto que tiene dentro que es nuestro texto simulado a medida que este texto crezca si yo le doy doble clic aquí puede editar el texto que tiene dentro podemos ver que mi span crece en tamaño ¿sí? entonces el tamaño de los elementos en línea inicialmente o por default va a estar determinado por el contenido que tengan dentro ¿sí? y esto hace que se puedan apilar uno a la derecha del otro en el flujo normal de html esto es lo que llamamos flujo normal de html como es que los elementos se van representando uno después del otro dependiendo de si son elementos de bloque o si son elementos de línea ¿sí? muy bien además de nuestros elementos que nos permiten insertar texto tenemos toda una serie de diferentes tipos de elementos por ejemplo tenemos los ul y los li aquí vamos a presentar una nueva sintaxis de emet que es en forma de las siguientes características yo voy a tener un tag name que se llama ul y con el signo mayor que puedo anidar en la misma línea nuevos elementos de html que en este caso son li's los li's son elementos que me permiten indicar pues objetos de una lista y con el operador por puedo indicar cuántos de estos elementos que estoy indicando aquí quiero repetir dentro de mi desarrollo adicional a esto yo les estoy agregando a cada uno un texto que va a ser item y si yo agrego el operador de signo de pesos lo que va a hacer es inmediatamente por cada uno de los elementos le va a asignar un número es decir si yo estoy asignando cinco elementos el li pues este texto va a decir item y el número en el que se encuentra en cada repetición lo que nos va a generar va a ser un elemento de ul o una lista desordenada que eso significa ul un sorted list que dentro va a tener una cantidad de li's y que en este caso quiero que sean cinco cuando yo agrego el texto que es item y mi signo de pesos lo que me genera es una lista que automáticamente tiene dentro el texto item1 item2 3 etc así sucesivamente tantos como yo haya indicado dentro de mi sintaxis entonces repito la sintaxis elemento padre elemento hijo texto del elemento hijo y la cantidad de repeticiones de este elemento hijo cuando yo le doy tabulador me genera mi lista y entonces esta lista es una lista no ordenada cuando yo la visualizo en mi navegador podemos ver que por lista no ordenada me refiero a una lista que no tiene ningún indicador especial de orden sino únicamente esto que llamamos bullet este bullet o viñeta me sirve para indicar que efectivamente estoy dentro de una lista de algo en este caso de items y algo que podemos notar es que esto se lo está colocando de forma automática por la naturaleza del navegador el navegador sabe que un ul debe representar a una lista que no esté ordenada de alguna forma en específico así como tenemos ul tenemos ol que a su vez tienen list items dentro y a diferencia de las listas no ordenadas nuestras listas ordenadas si van a contar con una numeración adicional que me permite indicar el número del item que estoy visualizando en este caso si inspeccionamos nuestra lista podemos ver que las listas como tal son elementos de bloque ¿por qué? porque están ocupando todo el espacio que tienen disponible en su contenedor y a su vez los list items también son elementos de bloque que están ocupando el espacio disponible lo mismo pasa con nuestras listas si ordenadas muy bien adicional a esto tenemos otros tipos de elementos como pueden ser los input y aquí va a entrar en juego lo que hablábamos respecto a atributos html un input es una etiqueta que me permite brindarle al usuario algún medio para entregarnos datos como puede ser nuestro nombre nuestra edad nuestro correo nuestra fecha de nacimiento etcétera etcétera y para esto la etiqueta input cuenta con un atributo que se llama type si recuerdan en sesiones anteriores mencionamos que esto se llama atributo y esta parte se llama valor dentro de los inputs el atributo type me permite indicar el tipo de input que yo voy a brindarle al usuario y qué es lo que me va a recibir como dato por default me indica un input del tipo texto que me permite para insertar un texto sin embargo yo puedo usar un input del tipo password y este input del tipo password me va a permitir insertar un password como tal si yo coloco un input del tipo color me va a permitir para indicar un color y así sucesivamente tengo los inputs del tipo color del tipo date y del tipo number estos como principales yo los estoy declarando dentro de mi html y los puedo visualizar en mi navegador para ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos si yo me coloco sobre el input del tipo texto podemos ver que puedo escribir texto simple y lo muestra como tal si me coloco del tipo password que es el segundo vemos que en automático me enmascara lo que yo estoy escribiendo así es como se le llama esto enmascarar lo enmascara porque los passwords deberían de ser información protegida entonces no me indica lo que estoy escribiendo pero si me genera una máscara por cada carácter dentro de mi password por otro lado tenemos el input del tipo color que por default ya tiene un control que me permite seleccionar algún color en específico en cuanto yo selecciono ese color podemos ver que el input cambia mostrándome el color seleccionado tenemos también el input del tipo date que me permite insertar una fecha a través de este control que llamamos date picker si yo selecciono alguna fecha en específico en automático cambia lo que yo tenga como contenido de mi input y por último tengo mi input del tipo number que me permite seleccionar algún número y únicamente números si yo escribo algún texto no me regresa ningún valor hasta que yo indico algún número en específico esto se logra a través del atributo type de dichos inputs y en términos generales esta es la forma en la que yo voy a insertar HTML contenido de HTML dentro de mi pantalla los demás tags hay toda una serie de funciones los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando dentro de nuestro desarrollo sin embargo les recomiendo que ustedes accedan a esta página donde ustedes pueden ver toda una serie de documentación acerca de HTML CSS JavaScript y toda una serie de lenguajes de programación cuando nosotros entramos a HTML podemos ver tanto las características de todo lo que conforma el HTML o buscar en concreto HTML tags y dentro de esta referencia podemos ver todos los tags existentes actualmente declarados en mi HTML en mi lenguaje de HTML y qué es lo que hace cada uno así como ejemplos de cómo es que se visualizan o qué es lo que hacen es bastante interesante que nos hagamos el buen hábito de documentarnos de ver documentaciones oficiales donde podemos encontrar información adicional y complementaria a este curso dentro del mismo les vamos a estar indicando las URLs a las que pueden visitar cuáles son los conceptos y demás todos los links de por esta sesión hemos aprendido cómo es que nuestro navegador interpreta el HTML cuál es la estructura básica de un sitio web en cuanto a la arquitectura refiere cómo es que nuestro sitio web se conecta con un dominio cómo es que representa la información dentro de nuestro navegador y por último cómo generar un archivo en el cual vamos insertando nuestros diferentes tags de HTML en la siguiente sesión básica de cómo sería un sitio web informativo y en las sesiones siguientes vamos a ver cómo es que a este sitio web informativo le vamos a aplicar estilos para que se visualice con base en un diseño así es que por esta sesión es todo nos vemos en la siguiente sesión